Cada sueño con su libertad, si no nos atrevemos a soñar, somos esclavos del dictado general, producto de la sociedad que acostumbramos a crear. Ahora producimos una sociedad que precisa de simplificar la impresionante ser humana variedad que nace como un manantial en el sepulcro terrenal. Invéntate tu realidad, eso sí que es de tu propiedad, tu sentimiento más profundo es tu verdad y aunque el temor te haga dudar, no la permitas escapar. Y es entonces que escribo mis canciones varadas por el viento, mi esquivo de verdades amadas. Valorando el viento hago repaso de la lección que de improviso y sin querer me salió al paso privándome de por donde piso y decido que al viento, encomiendo mi anhelo, de mostrarle mi alma a otro corazón, que pasaría a exponer a continuación por qué dilucidado a través del viento que el nuevo paradigma ha llegado allá. Me refiero a la vida interior, averiguar de dónde viene el viento. Y de tantas veces que utilicé la palabra viento, me vi forzado a definir la misma canción. Ya caminas, ya te paras, ¿dónde vas y en qué te amparas? ¿Dónde surges que trastadas pronto ruges tanto a razas? ¿Quién conduce tus miradas? ¿Quién produce tierra y raza? ¿Quién sepulta tanto a plaza? ¿Y quién seduce tanto a ma... También honras a la suerte, tanto vida como muerte? ¿Quién la ejerce, quién la crea? ¿Eres tú o es la marea? ¿Eres tú, dice el instinto, tú y yo somos lo mismo? ¿El mismo ser, un mismo abismo que escalar? ¿Un mismo ritmo? En lugar de empezar, me gustaría hacer, aparte de la presentación, combinar un poco de lo que es este disco con algunas canciones también ya más actuales, porque estamos hablando de canciones de 2007 editadas en 2016, o sea, presentadas en 2016. Son canciones antiguas. No por ello están desfasadas. Si lo tratamos, lo creamos. El triunfo del amor como experiencia humanitaria. 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 No tenemos otra que luchar, para conquistar la libertad Hay quien tiene miedo y hay quien tiene dignidad Y muchos, mucha pasividad Hay quien tiene miedo y hay quien tiene dignidad Y muchos, mucha pasividad